Hola amigos, ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos aquí a La Gambetta como todos los días. Hoy, bueno, tuvimos que salir un poquito a hacer algunos trámites por acá en el centro nuestro, quedamos por acá, pero bueno, listos para llevarles toda la información deportiva, y hoy vamos a hablar de Atlético Morelia, vamos a hablar de Uruapan, vamos a hablar también hoy es el aniversario número diez de El Mago, un jornista que usted ya conoce bastante, y pues estaremos tocando estos temas junto con mi buen compañero César Román, que está por allá en Uruapan, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal Ismael? Ahora distribuidos por varias partes de del estado, hoy tocó el partido de aguacateros de Uruapan contra el equipo de pioneros, con un partido pendiente que tenían estos equipos, y bueno, no le fue nada bien al equipo de CDU, que en un partido muy apretado, pues no sacaron la mejor parte los michoacanos. Bueno, todavía está listo Lalo Rubio, Lalo. Hola Ismael Herrera, buenas tardes, hola Serge, aquí listos para comentar todo lo que sucede ahora con el aniversario luctuoso del señor Álvaro Romero, mejor conocido como El Mago, y bueno, también los resultados del del equipo Uruapan y el partido que tiene pendiente del cual nos hablaba Serge hace un momento. Bueno, y vámonos rápidamente porque ya tenemos en la línea telefónica a uno de los jugadores importantes de Atlético Morelia, como lo es Edu Pérez, a quien le agradecemos que nos haya permitido el contacto. ¿Cómo está aquí acompañándonos un ratito a platicar de fútbol? Así es, gracias, gracias, antes que nada. Oye, Edu, pues una semana larga, ¿No? Para su siguiente partido, ¿Cómo está el ánimo del equipo? Una tercera posición, pues cómoda, y que los mantiene ahí en la pelea. Sí, fíjate, este, los que no pasó todo el torneo pasado, yo creo que de tener una semana así de larga de trabajo para poder inventar con conceptos y y trabajar en muchos aspectos que nos van a venir bien. Eh, y pues sí, una posición de la tabla, pero lo que menos creo que sea cómoda, eh, estamos ahí, obviamente está apretado todo, todo el torneo, la fecha tres, creo que si algo se puede rescatar, en comparación del torneo pasado, es que se arrancó de una mejor forma, y eso, pues es, es parte de ya el conocimiento en general que tenemos todos los compañeros, ya de tiempo trabajando con, con el cuerpo técnico, y es importante que desde, desde el inicio del torneo se vea reflejado con resultados positivos. Oye, ¿cómo ves al equipo más fortalecido? ¿Cómo lo ves ya ahora con estas incorporaciones de los refuerzos? Y en especial que algunos ya se están empezando a hacer notar. Sí, eh, noto mucha competencia interna, y eso siempre en cualquier equipo, en cualquier equipo de fútbol y cualquier deporte, va a ser importante porque hace que uno, como futbolista, ya sea te esté tocando, jugar de titular, no, no te conformes, porque sabes que cualquier momento al que le toque, lo puede hacer bien, y los entrenamientos se nota, en cada entrenamiento se ve la competencia, siempre obviamente con una competencia leal, y, y al final eso es, este, conveniente para todos en el equipo. Bueno, a ver, por ahí está, está listo, ya. Eduardo, te saluda Sergi Román aquí en la mesa virtual de La Gambetta, y preguntarte cómo te has sentido luego de, en cuestión de la delantera, luego de perder a uno de tus mejores aliados como lo fue Gustavo Ramírez, ahora cómo te sientes con estos nuevos integrantes, delanteros, que ahora te acompañan. Sí, lo de Gustavo, sí, digo, fue una, una baja sensible, pero los que llegaron, la verdad es que lo, tienen un, tienen un nivel suficiente como para ocupar el lugar, y cualquiera de los, de los que estamos disponibles como delanteros, tenemos, este, toda la capacidad para poder, eh, hacer buenas, buenas cosas y dar resultados, eh, con Diego ya es un jugador que lo conozco, que tengo, ya es mi tercer equipo compartiendo con él, eh, de bastantes cualidades similares a las mías, y a Zúñiga, pues es el primer, es el primer equipo con el que consigo, pero la verdad es que los entrenamientos se nota que todos queremos estar, que todos queremos, eh, ganarnos un puesto, y, y como lo menciono al principio, es una competencia que, en la tanto en la delantera, en la media, también con los jugadores que llegaron, eh, en, en defensa, nos, nos, nos conviene, y al final, el más, eh, beneficiado va a ser todo el equipo. Oye, oye, tú, perdón que te interrumpa un poquito por ahí, pero en este, en este sentido, no, no recae, o no sientes tú que recae el peso de ese hueco que dejó Gustavo Ramírez, en el entendido de que tú también fuiste goleador, fuiste productivo. Sí, pero la responsabilidad al final para eso es un equipo, obviamente, en lo personal, sí, sí sé que lo que hice el torneo pasado, lo, lo menos que puedo hacer es, es, este, mejorarlo, trabajo para eso todos los días, este, lamentablemente el torneo pasado, al, al término del torneo pasado, pasé por una situación de una lesión que me, me mermó bastante, entonces yo ahorita lo que trabajo en lo personal es ponerme a punto lo antes posible, en lo físico, en lo técnico, en hasta en lo táctico, para volver a, a llegar a ese nivel que, que demostré y que yo mismo quiero superar, y la responsabilidad la tengo, yo, yo lo entiendo, y, y los que llegan también saben de la gran responsabilidad que se logró, eh, creo que la, 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 la liga la dejamos bastante alta, listón, y lo único que podemos pensar ahora este torneo es llegar hasta la final y, y campeón. Oye, Edu, no sé si te sientes un tanto presionado, y además, eh, por qué situación se puede dar, eh, que pues prácticamente desde la jornada número diez del torneo pasado no has podido presentarte nuevamente en el marcador, pues ya prácticamente están por disputarse, o estás por disputar tu décimo juego, y no has encontrado la portería contraria, esto te desespera, eh, cómo te sientes en este momento. No, si estoy consciente, pero al final sí caigo en una desesperación, en una presión, me alejo más de, del objetivo, que obviamente es querer hacer goles, eh, todos los días trabajo para mejorar, todos los días trabajo para sentirme bien, y, y eso me va a llevar a estar más cerca de volver a, a encontrar la portería, hacer goles, al final, y en un partido no me tocó hacer goles, pero pude ayudar con el esfuerzo, con pases, con asistencias, a que el equipo gane, es lo más importante. Eh, en lo personal, sí, es mi objetivo hacer goles, es mi objetivo también pelear, eh, los primeros lugares en la tabla de goleo, todo, todo lo que pueda sumar es importante, y eso me lo va a dar los entrenamientos, el día a día, y en eso me estoy enfocando, pero sin caer en presión, ni en desesperación, porque eso me perjudica. En este inicio de torneo, eh, pues ya van tres fechas, y vemos que tu esfuerzo también ha, ha cambiado, ¿no? No, no, no es como un nueve tan clavado, sino que te esfuerzas, vas por el balón, presionas, tienes que, que recular un poco para poder hacer daño y hacer un juego de conjunto con tus compañeros. ¿Cuál ha sido el, la indicación que te ha dado Ricardo Balinho? Sí, bueno, con el profesor, algo que caracteriza mucho a la delantera y de las primeras líneas es presionar, creo que algo, si algo caracteriza al equipo y lo que quiere plasmar el cuerpo técnico es eso, un equipo que desde la primera línea presione, que se les complica a los rivales al ir jugando, y es lo que busca en mí y en quien, en quien considere estar para, para jugar. Entonces, el esfuerzo siempre no se puede negociar, y desde la parte delantera lo tenemos consciente, y, y es el, lo que me toca, y lo que me piden, y, y yo estoy para eso. Bueno, si nos permite, también a nuestro público, vamos a una pausa, regresamos para concluir con la entrevista con Edu Pérez, jugador de Atlético Moreno. Bueno, seguimos aquí en La Gambetta, hablamos de la gente, y, 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 y. Bueno, seguimos aquí en la gambeta hablando con Edu Pérez, jugador de Atlético Morelia. Edu, ¿cómo están para el siguiente partido? Es una semana un poquito larga pero hasta el próximo lunes pero ¿cómo se encuentra el equipo para ese siguiente compromiso? Bastante bien, nos viene bien que sea una semana larga para trabajar muchos conceptos desde lo físico y lo táctico el equipo está muy comprometido sabemos que este arranque lo tenemos que alargar lo más que se pueda tanto en buenos triunfos sobre todo y es bueno tener tantos días de trabajo para poder conocernos más, asimilar más las ideas que tiene el cuerpo técnico y veo un plantel bastante comprometido y con muchas ganas de seguir sumando buenos resultados ¿Qué tal Eduardo? Eduardo Rubio de la mesa virtual de la gambeta y para la gente, los aficionados Atlético Morelia que nos dijeras un poco sobre tu historial y un poco sobre tus cualidades como delantero ¿Qué es lo que valoras tú más a la hora de desempeñarte al interior del terreno de juego? Sí, bueno me considero un futbolista que suma mucho en la parte del esfuerzo que no da ningún balón por muerto trata de con acciones hacer que mis compañeros se contagien y poder ser un líder ahí dentro de la cancha con buenas acciones Eduardo en los últimos partidos bueno al menos en este último se jugó el sábado a las 12 del día y ahora nuevamente jugarán a las 12 del día ¿Les gusta este este horario? ¿Cómo lo has sentido? digo, es un tanto diferente a los horarios habituales tanto en la liga de expansión como en el fútbol mexicano Sí, bueno tomando como referencia el único partido que fue la semana pasada en lo personal te puedo hablar desde lo que yo vi y cómo me sentí es un horario agradable ahí nada más el tema de cuidar que la cancha pueda estar más rápida no sé pero no siento que haya sido un factor como para que nos nos complicaran nuestro estilo de juego ni mucho menos Ni para el rival podría ser factor esa situación ¿verdad? ¿Perdón? ¿Para el rival podría ser factor esa situación? Sí, porque también el clima de Morelia no es tan claro tan extremo Podemos sacar ventaja nosotros más por nuestro estilo que te menciono que es un equipo que presiona alto y podemos jugar con esa parte Bueno, Edu pues te agradecemos mucho la entrevista suerte para que se sigan esa misma línea y pues ojalá podamos tener Atlético Morelia pronto con tranquilidad para una posible clasificación Muchísimas gracias a ustedes por estar en seguimiento con nosotros por el apoyo que muestran todos los medios y es importante para nosotros estar en la misma línea y un saludo para todos Gracias, gracias Cero Bueno, por allí Atlético Morelia que va bien va bien ojalá mantengan esa esa línea ¿no? una situación interesante prácticamente Eduardo Pérez está por llegar a 10 partidos sin marcar gol es extraño por un delantero y un delantero que no pierde la titularidad y que prácticamente no sale del terreno del juego obviamente sabemos que tuvo algunos problemas de lesión en los partidos finales pero dentro de estos 10 partidos que se cuentan se cuentan los que a final de cuentas si ha tenido participación porque hubo algunos otros donde no tuvo participación incluyendo los de Liguilla que no tuvo participación pero si es una situación que parece preocupante pero al escuchar al jugador no lo es tanto no es tan grave no es tan importante sino él se fija más en la colaboración que pueda aportar al equipo es que no sé si te has fijado que está haciendo una función un poco diferente no está tan clavado y al frente esto también le resta un poquito de potencial o de peso pero bueno es el esquema de baliño y ahorita le ha funcionado a lo mejor tienes que sacrificar unas cosas por otras sí y bueno recuerdas este fenómeno que pasa en el básquetbol donde el que concreta muchos puntos normalmente su equipo no acciona bien como que es como que el que anota mucho no no es un equipo que sea muy peligroso o en ciertas circunstancias ¿por qué? porque los jugadores no son equilibrados hasta parece ser que Atlético Marilia comienza a entender un equilibrio donde de repente puede estar alguno de los Ramírez presentes entonces pues creo que ahí Edu Pérez ha accionado bien ¿no? así es oye ¿y qué haces por ahí en Europa? platícanos pues acá estábamos en el partido te digo en el partido pendiente la jornada número 11 si no si no me falla la memoria contra Pioneros Cancún y pues fue un partido emocionante donde el equipo de Pioneros comenzó abriendo el marcador al minuto 32 en el primer tiempo y prácticamente los cinco minutos siguientes José Muñoz hace un par de modificaciones en cuestión de esquema le funciona ahí ganan una falta por el costado de la derecha y Diego López con la intención de meter el centro ahí entre muchos jugadores se mete el balón prácticamente directo a la portería con mucha fortuna cabe señalar y bueno pues ya prácticamente sobre el final pues el equipo de Pioneros se pone al frente en el marcador por conducto de Hugo Hernández y bueno pues ahí estuvo no pudo quedarse con los tres puntos el equipo de aguacateros pero no se vio mal sin embargo va a tener unas visitas complicadas va a tener que ir nuevamente a Cancún y después de ahí va a jugar en Playa del Carmen o sea va a ser dos visitas muy complicadas donde prácticamente no van a estar cerca de su cancha al menos unos diez días entonces se viene un paso complicado para el equipo de aguacateros que poco a poco se le va complicando se le va complicando más la clasificación se ve ligeramente más remoto esa posibilidad Ismael pues lamentable ¿no? pero bueno vamos vamos a una pausa y regresamos para seguir aquí en la gambeta vamos a una pausa bueno regresando simplemente para complementar Lalo también ibas a comentar algo ¿no? sí que es diferente o se ha marcado de una manera diferente la forma como se ha como se han dado los resultados con el equipo de Urbapan respecto de la piedad es decir la situación era más o menos similar en el entendido que Jorge Guerrero con rego cero sustituyó a algunos jugadores de tercera división y le dieron algunos resultados y en el caso de Roberto Muñoz que también viene de tercera división con muchos de los jugadores que conforman el plantel a lo mejor no las ha tenido todas consigo sería cuestión a lo mejor de ver la diferencia de los trabajos y sobre todo que de repente el calendario también se le puede presentar más a modo a uno o a otro equipo entonces quizás sí seguir un poco más de cerca los trabajos de Muñoz en relación a lo que pueda suceder con sus jugadores con este equipo de Urbapan pero son muy diferentes los proyectos muchas circunstancias y por cierto el próximo las circunstancias diferenciales y por cierto el próximo el próximo viernes el equipo de aguacateros irá contra la trinca fresera y es un equipo que goleó siete goles por cero al Deportivo Dongun entonces va a ser complicado también hay que tomar en cuenta que tiene un partido pendiente de la jornada pasada que no se dio por esta situación de este equipo que al final de cuentas perdió bueno está como terminando su periodo en la liga en la liga premier por cuestiones económicas y bueno bueno si les parece vamos el día de hoy se está celebrando los diez años del fallecimiento del mago es un icono en los porristas en los animadores de Atlético Morelia platicamos con Susana Romero su hija también agradecemos a Marbella Romero todas las facilidades vamos a escuchar un poquito de algunas anécdotas de los sombreros clásicos de él y para ya prácticamente estarce dando el programa pues vamos muchísimas gracias por tomarlo en cuenta y este bueno un saludo a toda la afición y con un este orgullo de que vengan aquí a esta casa de todos ustedes pero que fue una herencia que dejó mi padre y mi madre para para venir a disfrutar y recordar todas las épocas del fútbol ahora ya con el tiempo lo que te puedo decir y que ahora yo también también se lo transmito a mis hijos es disfrutar disfrutar la vida ser una buena persona trabajar y este seguir por el camino de bien y como que al final te das cuenta que lo que haces en tu vida es con lo que la gente te va a recordar a mí una forma de ser de ser amigo de ser hay que ser amigo ¿no? sí con todos ser fíjate que eso ahora uno de los valores que mi padre me dejó es eso ser un buen amigo una gran persona pues trabajar eso pienso que fue el valor que mi papá me dio lo que me dejó lo que más recuerdo es igual la calidez de la gente la fiesta que se hacía antes en los estadios cuando nos estaban esperando con una con una comida con un recibimiento el que la gente te estuviera esperando que sabía que iba Morelia a otro estado y la fiesta que se hacía este anécdotas hubo mil o sea hay gente que le gustaba que fuera con los sombreros hay gente que no le gustaba que fuera con los sombreros una vez creo en Irapuato se lo tuve que quitar pero nunca se dejaba quitar el sombrero nunca y ese día se lo tuve que quitar o sea con todo coraje fue cuando inclusive incendiaron el estadio cuando eran ese tipo de pleitos y mi mamá también pues siempre andaba con nosotros y mi mamá siempre apoyándolo antes se permitían las banderas y traían un palo y te acuerdas mi mamá siempre le pedía que le comprara su bandera pero era para protegerse vivían intenso muchos no saben pero tú le elaborabas los sombreros ¿no? ¿él te decía o tú eras las que sacabas la idea o entrebamos? fíjate que empezamos con con este en México 86 el chile piqué ajá este en México 86 a mí me gustaba mucho como hacer como manualidades y me había metido a unas clases que en ese se le llamaba para para hacer peluches y yo estaba en esa clase y este no sé dije yo bueno pues si le pongo el chile a mi papá y va a ir a México y todo eso pues a mí se me hace algo divertido algo padre simbólico ese fue el primero bueno para ir a México porque mi papá todo esto que ves en los sombreros lo hacía como una actuación en el venustiano siempre inspirado en el equipo rival sí entonces somos cuatro hijos entonces siempre organizaba y hacía una actuación con nosotros de que por ejemplo a mí me tocaba hacer el canario y a lo mejor a ti el diablo o el contra y entonces íbamos haciendo una actuación de que íbamos peleando o que yo te iba dominando a ti o algo así entonces metía en el venustiano metía burros chivos perros este metía todo pero este en el morelos ya no podía ya no tenía el mismo el mismo aro que había y ya no podía hacer todas esas personificaciones que hacía con nosotros entonces cuando yo vi ahí como que ya no podía hacer eso se me ocurrió hacer lo que mi papá hacía con nosotros pero lo en el sombrero porque mi papá de tomo siempre usó sombrero pero entonces empecé a poner algo así por ejemplo antes era el mote antes era el canario el canario y entonces por ejemplo este era te acuerdas que eran los toros entonces por ejemplo mi papá a nosotros nos hubiera puesto de canarios y a otro ponerlo de 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 toro ¿no? y entonces eso era lo que hacía ajá pues yo una vez ¿por qué no nos vas platicando de este este pues su contrato luca ¿no? este fue con el el que fue campeón este fue con el que fue campeón casi siempre ponía algo que fuera simbólico en esta ocasión pues como los tarascos que fuera pues de morelia el diablo y esta era cholita ahí cholita que siempre estaba dando la bendición y el perrito y el perrito entonces siempre trataba bueno pues que este era el malo y este era el bueno el tarasco era el bueno ajá y este era el malo ¿no? y siempre era como que eh uno contra el otro ¿no? muy detallado y este y este fue el que se llevó no este es el de México 86 y este fue el del mundial de creo que es el de Italia este fue el de Italia y pues como va representando todos los mexicanos y la república pues andaba como viendo que hacer y pues era así como el mundo del fútbol y como todo el estado y puse que fuera de diferente los de Puebla de Guadalajara los de México y todo porque mi papá igual eso él sentía que iba representando a todos los aficionados mexicanos mexicanos ajá este otro el viejito sí este igual siempre andaba buscando que fuera algo representativo entonces que mejor que fueran pues los tarascos ¿no? entonces pues una mexicana porque siempre hacer que el hombre y la mujer entonces el tarasco una mexicana y este se lo llevó a la Copa Libertadores a la Copa Libertadores también fue a la la única allá en el 2003 más o menos que bueno 2000-2003 que estuvo participando mucho Monarcas en la Copa Libertadores allá contra Pumas pues mira cómo tienes allí encerrado a mi Puma sí encerrado ahí y como sabes que los niños lo seguían mucho y a mi papá le encantaba siempre hacer algo y con los niños entonces me hacía algo divertido entonces ponía pues un niño Monarca y este y pues mira acá a los estos queriendo salir de la jaula te digo sí trataba algo que no fuera tan agresivo ¿no? sí les ponía tantita sangre que les había pegado en un ojo pero algo así tan feo ¿no? ¿aquel? ese fue el último que se llevó al mundial a Sudáfrica a Sudáfrica el último mundial al que fue sí al último que fue fue cuando le hicieron el documental de Guerrero XII y este y pues ahí igual representando el caballero águila y el caballero azteca la mitad es todo de Sudáfrica bueno un poco de la entrevista que tuvimos hay muchas anécdotas que no recuerda al mago muy bonitas muy interesantes que mañana les tendremos otro espacio más de esto de la entrevista y pues recordando ¿no? al mago de esos personajes que ya no existen que están desapareciendo y que hacen falta en nuestro fútbol vaya charla y qué grande qué grandes anécdotas me quedé picado realmente con esa charlismo mucha gente no sabe que en el hotel que tiene ahí sobre Avenida Camelinas muchos jugadores por ahí pasaron y obviamente convivieron con él sin duda un personaje icónico gente con carisma con mucho arraigo aquí entre la afición y bastante querido el mago van a hacer un museo ahí lo están arreglando y va a poder entrar a la afición ya nosotros les avisaremos cuando está concluido nos estamos despidiendo Cersei gracias hasta luego muchas gracias Imadiel Eduardo hasta luego buenas tardes y gracias a usted que nos siguió nos vemos mañana aquí en La Gambeta fuerte abrazo y gracias a todos y gracias a todos